Dios le bendiga. Solo quería cantar un poquito de una adoración que tengo en mente. La voy a cantar a capela, estoy en la casa de mi tía. Se llama Adora, Adoraré a mi Señor. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo te adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Yo adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí. Conmigo bueno Él ha sido conmigo bueno Él ha sido. Su misericordia sobre mí, con todo el alma y mi corazón, yo te adoraré, porque conmigo, bueno Dios, tú has sido. Su misericordia sobre mí, y con toda mi alma y mi corazón, yo te adoraré, conmigo, bueno Dios, tú has sido. Y su misericordia es nueva cada día, con toda mi alma y mi corazón, yo te adoraré, yo adoraré, yo te adoraré. Mi Señor, yo entraré en tu santo templo, para adorarte, yo adoraré. Sí, Señor, yo adoraré, oh Señor, yo entraré, yo entraré, a tu santo templo, para adorarte. Porque conmigo, bueno, Él ha sido, su misericordia sobre mí, y con toda mi alma y mi corazón, yo te adoraré, solo a ti. Yo te adoraré, solo a ti, Señor, yo entraré en tu santo templo, para adorarte. Aquí estoy, Señor, yo he venido ante ti, para adorarte, para entregarte, para rendirme ante ti. Porque conmigo, bueno, Él ha sido, su misericordia sobre mí, y con toda mi alma y corazón, yo te adoraré. Porque conmigo, bueno, Él ha sido, su misericordia sobre mí, y con toda mi alma y corazón, yo te adoraré. Cada día, yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré. Cada día de mi vida, Señor, yo te adoraré. Dios le bendiga, solo quería compartir la adoración, porque la tenía en mente, y de verdad que, esa adoración me ministra mucho, me toca, desde lo más profundo de mi alma. Esa voz del cielo, gracias, la gloria es de Dios, amén. Porque yo he tenido, no sé, que Dios he estado ronca desde esta mañana. Y yo, pero, ¿por qué? No sé si es porque, ¿qué día fue ayer? Bueno, sí, ayer canté bastante. Desátenlo, me encanta como lo cantas. Bueno, vámonos con Desátenlo. No sé si poner la pista mejor. Esta es la historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer. Sus ambiciones fue llegar a Él y ser lleno de todo su poder, pero lentamente, sin darse cuenta, poco a poco fue perdiendo sus fuerzas. Su vida iba rumbo hacia el pecado, cegado y también encadenado. Y ahora el joven, cada noche y día, Padre, quita de mí esta agonía. Estas cadenas que atan mi vida, han robado toda mi alegría. Y el mismo joven de cual yo hablo, posiblemente se encuentre a tu lado. Sin darte cuenta lo has rechazado y has causado en él un gran quebranto. Y hoy te dice el Espíritu Santo y desátenlo. Alguien que le desate la venda de sus ojos. Y alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Es que alguien que le abrace y que le diga, tú no estás solo. Alguien que le abrace y que le abrace y que le abrace y que le desate la venda de sus ojos. Alguien que le abrace y que le abrace y que le diga, oye, tú no estás solo. Y desátelo, 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 desátelo. Esa es la canta Juan Carlos Negrón. Canta ante ti. ¿Cuál es la misma que él canta? Ante ti. Yo rindo mi alma hoy en adoración. Oh, ante ti, Señor. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero. Y Cristo mi salvador. Aleluya al Cordero. Dios le bendiga y gracias, gracias a todos los que se unen al live. Ya me voy. Solo quería, solo quería compartir esa adoración con ustedes. Dios le bendiga mucho. En cualquier momento que desean compartir una adoración conmigo, que les gustaría que yo hiciera un cover, escríbeme por favor por Instagram. Mis mensajes están abiertos para que me hablen. Amén. Así que Dios le bendiga mucho.